Era el verano de 1949. El joven geólogo Vadim Kolpakov se encontraba en una misión con destino a Siberia. Su trabajo era dibujar el mapa geológico de la zona. Mientras trabajaba, dio con algo tan misterioso y extraordinario que continuaría desconcertando a los expertos décadas después. Si bien ahora es más conocido como el cráter de Patomsky, los residentes lo habían bautizado Nido del Águila de Fuego, probablemente porque parece un nido gigante sobre una colina, pero lo que se escondía dentro se convertiría en el hallazgo más fascinante jamás. Bueno, si pudieras acercarte lo suficiente como para desvelar sus secretos. Según los residentes de la zona, hasta los animales temen acercarse. Kolpakov se aproximó con cautela, a cierta distancia. Ciertamente parecía un nido gigante. Mientras más se acercaba, más grande se hacía. El cráter parecía reciente. Estaba desierto. Los árboles no crecían en las pendientes de su estructura natural y los vientos no arrastraban suficiente tierra como para permitir que las plantas crecieran. ¿Animales? No había ninguno. Trepó hasta la cima y descubrió algo increíble. Hacía tanto calor que sentía como el sudor bajaba por su frente. Era como estar cerca de una fuente de fuego. Su primera idea fue que se trataba de un fenómeno volcánico. Cuando miró hacia abajo, se encontró con un montículo perfectamente circular en el medio. La elevación del centro del cráter tenía más o menos la altura de un poste telefónico. Ese tipo de cosas no aparecen en los volcanes, ni siquiera en los extintos. Y no había ningún volcán cerca que se conectara a este monte peculiar, incapaz de descifrar la extraña apariencia de «el lugar malo». Holpakov regresó a la casa y les habló a todos de su descubrimiento. Lo que una vez fue una anomalía local, pronto se convirtió en un misterio a nivel mundial. La comunidad científica comenzó a indagar y elaboró teorías. Muchos expertos estaban de acuerdo en que debía ser la obra de un meteorito. Realizaron pruebas para averiguar si el impacto de un meteorito podía crear esta estructura de montículo doble. Los hallazgos. Era probable que el cráter fuera el resultado de un objeto esférico hecho con un material denso que solo podía existir en el espacio. Los experimentos posteriores descubrieron que no se trataba de un objeto proveniente del espacio, sino dos. Cuando el primer meteorito impactó en la Tierra, explotó y formó el cráter. Luego, el segundo objeto lo siguió, pero fue desacelerado por el primer impacto y se hundió en la Tierra. Otros científicos objetaron esta teoría, afirmando que los meteoritos no pueden volar uno después del otro y estrellarse contra el planeta en el mismo lugar. Con tantas preguntas aún sin respuesta, más expertos viajaron a la taiga siberiana para intentar resolver el misterio. Uno de ellos estudió los anillos de los árboles y recolectó muestras de madera. Se descubrió que el cráter probablemente había aparecido hace unos 300 años. También se observó que la vegetación de este lugar crecía más rápido de lo normal. Tras haber descartado factores que potenciaran el crecimiento, como una mejor tierra o más luz solar durante ciertos periodos, la única opción que les quedó fue la radiación. Sí, los expertos sabían que, tras ser expuestos a altas dosis de radiación, las plantas y los árboles crecen más rápido. Pero los niveles de radiación alrededor del cráter eran bajos. En algún punto durante los últimos 300 años debe haber habido un material radioactivo en la zona. ¿Acaso fue una roca espacial? ¿Un tipo único de volcán? Muchas teorías sin ninguna conclusión. Las expediciones continúan el día de hoy, en busca de respuestas. ¡Wow! ¡Qué ruidoso! El pez sapo tiene una habilidad única, puede crear un sonido muy potente. El oído humano generalmente no puede escucharlo, especialmente si solo es un pez el que emite el sonido. Pero si muchos peces están haciendo el sonido al mismo tiempo, bueno, va a ser difícil de ignorar y es posible que no puedas dejar de escucharlo. Los peces sapos son comunes en la fauna frente a la costa de Sausalito, en California, y cada año miles de ellos se reúnen en cardúmenes para festejar y gritar. Juntos crean un sonido que puede ser escuchado fácilmente por quienes están cerca de la orilla. El ruido, que puede describirse como un zumbido bajo, puede llegar incluso hasta el centro de la ciudad. A algunas personas les molesta este sonido constante. Este es un fenómeno natural único. Sin embargo, hay una trampa. En algún momento los peces se alejan nadando de la orilla, pero el sonido permanece. Los científicos han demostrado que este sonido no puede llegar a toda la ciudad. Y por otra parte, muchos residentes de las zonas costeras no lo escuchan. Pero aún así algunas personas sí oyen este extraño zumbido. Ahora imagina que te has mudado a un pequeño pueblo de Escocia. Alquilas una casa, cenas y te acuestas. Mientras te estás acomodando para dormir, un extraño zumbido invade tu habitación. Parece que alguien encendió un camión en algún lugar. Es algo similar al sonido de un bajo con un altavoz. El zumbido te mantiene despierto. Tienes migrañas e incluso sientes náuseas. Por la mañana descubres que algunos otros lugareños también escuchan este terrible ruido. Te cuentan que hay una gran fábrica ubicada cerca. Las máquinas, los motores, las calderas de vapor, las grandes salidas de aire y los generadores emiten un fuerte zumbido que atraviesa el aire. Las ondas sonoras se propagan por todo el pueblo y molestan a quienes tienen un agudo sentido del oído. Llevas varios días escuchándolo y sufres de insomnio. Y entonces, un día, la fábrica quiebra. Todos los trabajadores abandonan sus puestos y apagan todos los motores y ventiladores. ¡Excelente! Por fin dormirás en paz. Pero ¿sabes qué? El sonido no desaparece. Te sigue hasta donde sea que te encuentres. Y no se trata de la fábrica, ni del pez, ni del motor del camión. Imagina que estás caminando por las calles de un pequeño pueblo inglés. Hay muchos aviones volando justo encima de ti. El zumbido que hacen te sigue. Incluso cuando estás en la cama puedes escucharlo. Te preguntas ¿hay un aeropuerto cerca? Investigas y descubres que allí ni siquiera hay una pista. Pero ¿de dónde viene este sonido? Miras hacia arriba y el cielo está despejado. No hay aviones, pero hay ruido. Y no eres el único que lo escucha. Algunos lugareños están seguros de que el zumbido proviene del tráfico de alta velocidad de la carretera. Miles de automóviles conducen en ambas direcciones y dejan enormes ondas sonoras. Pero por la noche no hay autos y el sonido permanece. ¿Acaso perdiste la cabeza? Pero los vecinos te cuentan algunas historias sobre este zumbido y te tranquilizas. Y no son solo ellos los que saben la verdad. Cerca del 4% de las personas del planeta escuchan el zumbido o el hum. Esta gente suele comentar que el zumbido no los deja dormir ni concentrarse. El sonido los sigue a todas partes y no se detiene. Algunos solo lo escuchan en ciertos lugares, por lo que a menudo se van a vivir a otra parte. Tal vez lo estés escuchando ahora mismo y no estés prestando atención. Pero ten cuidado. Si lo reconoces una vez, no podrás dejar de escucharlo. Hay un sitio web y un foro en internet dedicado al zumbido. Gente de todo el mundo ha colocado geolocalizaciones en los lugares donde escucharon este misterioso fenómeno. Puedes encontrar miles de estas coordenadas en el sitio e incluso agregar las tuyas. Aquí se describen diferentes niveles de ruido y se comparten las fuentes. Algunas teorías dicen que el zumbido es el sonido de nuestro planeta y que proviene del núcleo. Otros afirman que proviene de la atmósfera. Incluso se ha consultado a los científicos pero tampoco conocen la razón de este fenómeno. Se han utilizado micrófonos y potentes amplificadores para grabar el zumbido. En casi todas partes detectan una vibración de baja frecuencia que es prácticamente imposible de captar para el oído humano. Se mezcla con el sonido de los autos, las impresoras de la oficina y los trenes subterráneos. A veces las personas dejan de escucharlo pero el zumbido aumenta cuando van a la cama. Muchos de estos registros grabados provienen de las ciudades industriales. A veces la fuente son los generadores de una fábrica. El sonido sale del generador y pasa por el sistema de ventilación que lo lleva fuera del edificio. Cuando los generadores se apagan, el zumbido desaparece. Pero estos son casos raros. Por lo general nadie puede encontrar la fuente del zumbido. Uno de los lugares más famosos donde puedes escucharlo es en la ciudad de Taos, en Nuevo México. Cerca del 2% de los lugareños escuchan un zumbido extraño todos los días. Y lo mismo ocurre a ciertos turistas. Algunos científicos llegaron a la ciudad para estudiar este misterio pero no encontraron ninguna explicación. Hay teorías que dicen que la acústica inusual de este lugar causa el zumbido, mientras que otros piensan que es solo una alucinación o el poder de la sugestión. Todo el mundo habla tanto del zumbido que el cerebro crea la ilusión de un sonido que no existe. Los lugareños creen que la naturaleza del zumbido es mística y está asociada con los malos espíritus. Sea lo que sea, nadie ha descubierto la verdad todavía. El zumbido que la gente escucha en todo el mundo puede ser el resultado de la actividad sísmica de las placas tectónicas bajo las aguas del océano. Enormes trozos de corteza terrestre se mueven lentamente y chocan entre sí. Esto crea un ruido que nos llega en forma de zumbido. Pero, ¿por qué solo unas pocas personas lo escuchan? Quizás cerca del 4% de la población mundial tiene un sentido del oído único. En cualquier caso, los científicos tampoco han podido confirmar la teoría de las placas tectónicas. Algunos investigadores apuntan a los submarinos como la causa. Utilizan señales de radio de baja frecuencia para comunicarse en todo el mundo. Estas señales se propagan por la superficie y pueden afectar el cuerpo humano. Cuando el oído capta este sonido, lo procesa como si fuera un zumbido. Esto sucede porque la energía del sonido de baja frecuencia choca con los tejidos blandos del cráneo y estimula el nervio auditivo. De hecho, ni siquiera es un sonido. Es una alucinación creada por tu cerebro. Pero, aún así, nadie puede confirmar esta teoría tampoco. Tal vez las tormentas eléctricas pueden crear este fenómeno. Cerca de 8 millones de rayos golpean la Tierra todos los días. Cada impacto crea una poderosa carga electromagnética. Los rayos penetran el aire y lo hacen resonar entre la superficie de la Tierra y la ionósfera. Sí, suena complicado, pero el principio es simple. Imagina que estás soplando el cuello de una botella. ¿Oyes ese zumbido bajo? Los relámpagos funcionan de manera similar con el aire y eso es solo un golpe. Imagínate millones de ellos. Las ondas de sonido se propagan por todo el planeta y algunas personas las escuchan. Los relámpagos caen constantemente, por lo que el zumbido nunca se detiene. En 1973, algunos científicos propusieron la teoría de que la razón del zumbido es la corriente en chorro que corta el aire que se mueve más lentamente. En palabras simples, el viento y los flujos de aire rápidos se cruzan con los más lentos. Como resultado aparece un silbido. Y las torres y líneas eléctricas lo amplifican. Por cierto, los primeros informes del zumbido aparecieron en los años 70. La gente se enteró de este fenómeno en la pequeña ciudad británica de Bristol. Decenas de vecinos escucharon este extraño ruido en diferentes puntos de la ciudad. Al principio lo ignoraron. Luego el sonido se volvió cada vez más irritante. Impedía que la gente trabajara y viviera una vida normal. No podían dormir ni concentrarse en nada. Había un almacén con ventiladores industriales en el pueblo vecino. Los lugareños estaban seguros de que esa era la razón del zumbido. El almacén dejó de funcionar unos años después, pero el sonido se mantuvo. Incluso es posible que puedas escucharlo ahora mismo si visitas la ciudad. Hay muchas teorías sobre el zumbido, pero puedes reducirlas casi a la mitad gracias a un factor. Las placas tectónicas, la actividad sísmica, los rayos, la corteza terrestre y el aire resonante son explicaciones lógicas. Pero mira todos los registros sobre el ruido. La gente no había mencionado esto hasta los años 70. Si este fenómeno hubiera aparecido antes, muchos periódicos habrían escrito sobre él. Al parecer el zumbido no es un misterio de la naturaleza. Quizás esto sea una consecuencia de todos nuestros logros tecnológicos. Las fábricas, las líneas eléctricas, los aviones, los automóviles, los barcos, trenes, microondas y los generadores crean un ruido de fondo imperceptible para la mayoría de la gente. Estamos tan acostumbrados a todos estos ruidos que hemos olvidado qué es el silencio. Quizás nuestro cerebro produjo el zumbido dentro de nuestra cabeza para responder a nuestro mundo ruidoso. Si empiezas a escuchar con atención ahora mismo, ¿qué tipo de sonidos escucharás? ¿De dónde vienen? ¿Y está el zumbido entre esos sonidos? En el noreste de Tailandia, una familia de enormes ballenas de piedra nada por el bosque. No son ballenas reales, por supuesto. En realidad son parte de una formación rocosa de 75 millones de años. Hace mucho tiempo, esta parte de Tailandia era solo un desierto. Los movimientos de la corteza terrestre empujaron la piedra arenisca hacia arriba, creando estas fascinantes montañas. Al alcance de cualquiera que esté dispuesto a pasar el día recorriendo la red de senderos, este hito está volviéndose cada vez más popular entre los turistas. Una vez que llegues a la espalda de una de las ballenas y mires el interminable mar verde que hay debajo, sabrás por qué. En estas caminatas encontrarás cascadas, una amplia variedad de plantas y animales exóticos y desde la cima incluso puedes ver directamente el país vecino, Laos. Sus formas parecen ballenas nadando juntas. No es de extrañar que este lugar se llame tres ballenas de roca. Guau, qué manera de ver Tailandia en el lomo de una ballena de piedra gigante. Mientras se excavaba en una mina canadiense en marzo de 2011, un trabajador hizo un descubrimiento sorprendente. Se encontró con un espécimen de nodosaurio casi perfectamente conservado. Este dinosaurio extinto pesaba cerca de 1.360 kilogramos y llegaba a crecer hasta 5,5 metros de largo. A pesar de tener más de 110 millones de años, el nodosaurio estaba tan bien conservado que podía verse claramente la armadura pesada y la piel escamosa que lo cubría. Hizo falta casi un año entero de arduo trabajo para descubrir el increíble hallazgo. El fósil finalmente se dio a conocer en un museo canadiense en 2017. Inesperadamente, el análisis de la piel mostró un sombreado que podía significar que el nodosaurio pudo haber sido capaz de camuflarse como los gecos y las polillas de hoy en día. Esto se suma a las espinas y escamas que ya lo convierten en un tanque ambulante. Aún en estudio hoy en día, este nodosaurio podría pasar a ser uno de los fósiles más importantes descubiertos en mucho tiempo. Los detalles que aporta podrían ayudarnos a descubrir aún más misterios del pasado. El manuscrito Boynik es el documento más misterioso del mundo. Desde su descubrimiento en 1912 ha sido un completo misterio para todos los que lo vieron. Está muy ilustrado con extrañas imágenes de plantas alienígenas, objetos desconocidos y los símbolos del zodíaco, pero el aspecto más interesante es su escritura. El lenguaje utilizado en el texto es completamente indescifrable. Nadie sabe lo que dice, quién lo escribió o dónde fue escrito. Ni siquiera sabemos si era un lenguaje funcional real o si fue creado para este texto. Los dibujos de diferentes plantas son igualmente intrigantes. La mayoría de las plantas del manuscrito pueden identificarse como plantas, pero no coinciden con ninguna especie conocida. Un profesor de lingüística aplicada en Inglaterra afirmó haber descifrado algunos de los caracteres del libro. Pero no hemos logrado descubrir más información sobre este misterioso texto. Y si alguna vez vas a Australia, no olvides visitar los cráteres misteriosos de Queensland. A medio camino entre Bundaberg y Gin Gin, se encuentra uno de los hallazgos más desconcertantes de ese país. Y eso es decir mucho. En 1971, el sitio pertenecía a un agricultor que cultivaba calabacines y papas. Mientras el granjero intentaba expandir su granja, golpeó grandes rocas en los campos mientras araba. Cuando miró más de cerca las rocas en su camino, encontró fósiles marinos y algunos cráteres extraños. El agricultor transmitió sus hallazgos a profesores de geología, quienes se dispusieron a investigar las formaciones. Cuando los geólogos comenzaron a excavar en la zona, descubrieron una enorme capa de arenisca y una mancha ocre que estaba completamente cubierta de cráteres. Había 35 cráteres en total y se estima que la capa de roca tiene cerca de 25 millones de años. Los científicos que estudian este misterio creen que las fuentes termales, la actividad oceánica anterior y los meteoros son los principales sospechosos detrás de los cráteres. Y me gustaría saber sobre los personajes por los que llamaron a esas ciudades Bundaberg y Gin Gin. Vaya nombres divertidos. Ahora, el mecanismo de Anticitera. Es una especie de computadora antigua que todavía desconcierta a los científicos con su extraordinario diseño. Hace unos 2.000 años, un barco griego se hundió frente a la costa de la isla de Anticitera. Los restos fueron descubiertos en 1900 y los buzos rescataron algunos de sus artefactos antiguos. Cuando los arqueólogos comenzaron a clasificar los descubrimientos, se encontraron con un objeto que no parecía encajar con nada más. Los restos eran antiguos, pero encontraron un dispositivo increíble que parecía demasiado avanzado tecnológicamente. La máquina funcionaba como una calculadora, lo que le permitía al usuario seguir el tiempo, los movimientos de las estrellas, los eclipses, las fases lunares e incluso las cuentas regresivas para eventos como los Juegos Olímpicos con una precisión asombrosa. Este nivel de tecnología es casi imposible de explicar, proviniendo de un antiguo naufragio griego. Ningún mecanismo se acercaría a la máquina hasta el siglo XIX, cuando empezaron a fabricarse relojes con engranajes en Europa. ¿Cómo se creó el dispositivo hace tanto tiempo, 1.400 años antes de su época? ¿Podría el hundimiento de Anticitera y la pérdida de la calculadora haber frenado el desarrollo de la tecnología por cientos de años? Mientras tanto, las montañas del Cáucaso, cerca del Mar Negro, son una de las pocas áreas de Europa que no han experimentado mucho impacto humano. A pesar de que se les dice caucásicas a la mayoría de las personas de piel blanca del mundo. Sin embargo, los arqueólogos han encontrado muchas estructuras megalíticas antiguas en el área. Las estructuras similares a casas, conocidas como dólmenes, contienen joyas, herramientas de bronce y cerámica variada. Los arqueólogos no saben quién las construyó, por qué las construyeron o cuál es su verdadero propósito. Las piedras eran dos rocas unidas por una piedra grande como techo, o piedras más pequeñas apiladas como paredes con una apertura en un lado. Incluso se han encontrado tapones de piedra para sellar todo lo que está adentro. Lo que es aún más extraño acerca de estas formaciones es que no solo se encuentran en el Cáucaso, las hay en todo el planeta. En Australia, Corea del Sur, Colombia, África e incluso Francia. Se desconoce su propósito, por lo que todo lo que los científicos pueden hacer es especular. El descubrimiento de 1974 de la tumba del primer emperador de China está bien documentado. ¿Quién podría olvidar el hallazgo de 8 mil guerreros de terracota que protegían la entrada? La mayoría de las estatuas son guerreros, cada uno con sus propias expresiones faciales únicas. Incluso hay caballos y carros de terracota de tamaño completo solo para protección adicional. Lo que no se sabe es que aún no se ha ingresado algunas áreas de la tumba. Los arqueólogos son muy reacios a abrir el sitio porque toda el área es un poco inestable. Puede que haya algo asombroso en el interior, pero nadie quiere arriesgarse a perder una parte increíble de la historia. Eventualmente los investigadores enviarán pequeños robots a las tumbas sin abrir para hacerse una mejor idea de lo que hay adentro. Hasta entonces, los arqueólogos tienen que esperar un poco más para conocer sus secretos. En el sur de Costa Rica, la gente ha descubierto una colección de misteriosas esferas de piedra. Hay más de 300 esparcidas por el paisaje y algunas miden casi 2,1 metros de ancho. Nadie conoce su propósito ni cómo se produjeron. Una cosa que sí sabemos es el material del que fueron hechas, gabro, una roca volcánica. Tallar las piedras en sus formas esféricas perfectas habría requerido mucho tiempo y esfuerzo. Los investigadores creen que podrían haber sido creadas por un grupo ahora extinto sin apenas utilizar herramientas. La mejor teoría es que usaron piedras pequeñas para cincelar los bordes de las rocas antes de usar arena para alisar los lados. Algunos piensan que tienen un propósito astronómico o incluso que se usan como marcadores para señalar el camino hacia algo, pero ya nadie lo sabe. Su significado se perdió con la civilización que las creó. Y frente al extremo sur de Japón, a 120 kilómetros de Taiwán, se encuentra la formación de Yonaguni. Un buceador local notó por primera vez estas formaciones en 1986, mientras buscaba nuevos sitios de buceo para llevar a los turistas. Al ver los grandes escalones que se asemejaban a una pirámide, pensó que había descubierto una ciudad submarina. Algunos arqueólogos creen que las estructuras podrían haber sido signos de una legendaria civilización pacífica, como la Atlántida, que desapareció bajo las olas hace miles de años. También hay informes de marcas en la piedra, lo que sugiere trabajo de cantera. Algunas personas incluso afirmaron que había imágenes descoloridas de humanos y animales talladas en la piedra. Sin embargo, nada de esto está respaldado por mucha evidencia. La mayoría de los expertos creen que la formación es natural y se ha exagerado la simetría de las rocas. No son tan perfectas como se informó y parece ser roca sólida y natural, en lugar de bloques tallados. En otras palabras, el parecido con una civilización hundida es solo una coincidencia. Los arqueólogos creían que podrían haber encontrado en Turquía la arquitectura más antigua conocida de todo el mundo, de más de 10.000 años, según expertos. Estos monolitos, que se encuentran en un área que solía ser el hogar de antiguas comunidades agrícolas y que alcanzaban los 5,5 metros de altura, probablemente se usaban para eventos sociales y rituales. Sin embargo, no se sabe mucho sobre ellos. Estas grandes estructuras de piedra parecen tener forma humana, con imágenes de animales talladas en ellas. Cerca de allí, los investigadores han encontrado indicios de viviendas, lo que sugiere que estos asombrosos monumentos podrían haber señalado el inicio del movimiento hacia la civilización moderna. Los artefactos Quimbaya son uno de los objetos más interesantes jamás encontrados. Lo más curioso de ellos es lo mucho que se parecen a los aviones modernos. Son tan aerodinámicos que los científicos modernos creen que incluso podrían haberse usado como planos para un avión funcional. En 1994, dos ingenieros aeronáuticos crearon modelos a mayor escala de estos artefactos. Demostraron que los diseños vuelan, con un poco de ayuda de los motores modernos. Lo que es realmente sorprendente es que estos objetos posiblemente sean miles de años más antiguos que el primer avión de los hermanos Wright. Otro de los fascinantes misterios de nuestro mundo.